El éxodo a las ciudades, la desigualdad, el cambio climático, el acceso al agua y la energía son retos sociales presentes en un mundo que cambia a un ritmo cada vez mayor y que ofrece oportunidades sin precedentes. Gracias a las nuevas tecnologías que facilitan la colaboración y el trabajo en red, soluciones que antes eran para unos pocos, hoy tienen la capacidad de mejorar la vida de millones de personas. Hay hombres y mujeres que ante un reto social deciden ponerse manos a la obra para solucionarlo de forma creativa e innovadora. Son los emprendedores sociales, como Enrique Lomnich o Fermín Reigadas que están facilitando el acceso al agua a miles de personas en zonas rurales gracias a sus innovaciones en la recogida de aguas de lluvia, su tratamiento por medio de rayos ultravioleta y la creación de franquicias sociales para el reparto de agua. Pero los emprendedores sociales no pueden cambiar el mundo solos. Empresas, organismos públicos y ciudadanía han de colaborar para que estas ideas innovadoras tengan mucho más impacto y alcance. Por eso, Asoca, Fundación Acuae, Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas Andinas y Aguas de Cartagena, organizaciones referentes en la apuesta por la innovación, se unen para crear la Red de Impulsores del Cambio. Una alianza global que identificará a 10 emprendedores sociales extraordinarios en España, Chile y Colombia. Impulsores del Cambio les apoyará económicamente, creará una red entre ellos y les acompañará en la expansión global de sus proyectos con el fin de que estos lleguen a millones de personas. ¿Quieres formar parte de este cambio? Síguenos en www.impulsoresdelcambio.org